Qué gusto recibir aquí en el estudio a Mico Castillo Rodríguez, que además de ser consejera del Distrito 03 de Morena, es secretaria de Mujeres del Comité Ejecutivo Estatal de este partido en San Luis Potosí. Mico, un gusto, muy buenos días. Buenos días, Fino, un gusto estar aquí con toda tu audiencia. Y aquí, muy bien acompañada hoy. Bien acompañada que vengo con mi, yo siempre digo mi objeto mágico. Muy bien, bueno, el objeto mágico, objeto mágico que sigue siendo genio y figura, el presidente de la República, su movimiento. Y bueno, pues por eso te hemos invitado, le hemos invitado, porque antes no teníamos a quien invitar de Morena, digamos oficialmente. Y ahora que tenemos, pues teníamos largo tiempo sin poder tener una comunicación con ustedes. Reiterando que aquí Cable RB, pues por supuesto que está siempre abierto a lo que haga Morena en la zona media. Así es que, pues vamos a comenzar a hablar prácticamente de todo. Oye, platícanos primero, pues estos, estaba revisando mis archivos. Fue en julio la elección de estos consejeros, el 30 de julio, si mal no recuerdo. Ya casi iba a pasar un año. ¿Qué ha pasado en este casi año? Bueno, pues hemos ido ya trabajando de lleno en todo el estado. Bueno, el comité ya se conformó después de un proceso. Creo que fue la última vez que vine. Cuando te platiqué que íbamos a tener ese proceso. Claro, ¿no? Una vez más. Sí, sí, una vez más estuve. Y bueno, pues ahora ya, pues todos los secretarios estamos ya trabajando con nuestra agenda nacional. Y ya también los consejeros, también igual. Estamos ya de lleno, inmersos en los trabajos de Morena ya para el 2024. Esa es la tarea. Así es. Esa es la tarea. Veíamos un comité ejecutivo, el anterior, como que disasociado con los intereses de Morena en todo el estado. ¿Sigue siéndolo? ¿Han avanzado en eso? Sí representan realmente a todo este movimiento, que es un movimiento pues masivo, que hasta sería complicado representarlos a todos. ¿Cómo lo ven esto? Mira, sí, el anterior comité sí tenía esa disfuncionalidad. Incluso, bueno, tomó decisiones que yo creo que nos perjudicaron a todos en algún momento. Pero ese tiempo ya pasó. Sí lo seguimos cargando, claro que sí. Sí afecta. Entonces, pues nosotros lo que queremos es mantenernos en unidad, que tú sabes que es difícil como partido hacerlo. Y sí queremos hacer un trabajo que consolide a Morena en el estado. Y eso pues solamente se hace poco a poco y en unidad hay un proceso que tenemos que entender, que es escuchar, entender, proponer. Tenemos que escuchar a los actores, a todas las voces, para poder generar un proyecto de Morena en unidad en el estado para San Luis Potosí. Así es. ¿Y es lo que están haciendo ahorita? ¿Qué están haciendo efectivamente? ¿Qué estamos haciendo? Mira, en primer lugar, bueno, pues cada secretaría tiene sus tareas, ¿no? En el caso, una de las secretarias más fuertes es la secretaria de Organización, que es la que lleva en sus hombros toda la generación de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, que son la estructura que lleva toda la parte electoral. Así es. Entonces, esta la lleva directamente el secretario Mario Godoy en el estado. Y bueno, esa es la que tiene a través de los coordinadores territoriales que tenemos en todo el estado, este se hace todo el trabajo. Y claro, también con la militancia, consejeros participan. Ese es uno de los trabajos más fuertes que se está haciendo. ¿Estructura? Estructura y ejército electoral. Ejército electoral. Otro trabajo muy fuerte que se está haciendo a nivel nacional es el de la formación política. Claro. Este, una de las apuestas más importantes del presidente es darnos formación política a todos los militantes. Si recuerda, siempre hay que considerar, hay una frase que manejamos mucho, que es solamente el pueblo puede salvar al pueblo. En Morena, el presidente lo único que tiene es el pueblo. No tiene poder económico, no tiene poderes fácticos, solamente tiene el pueblo. Y la apuesta del presidente es a través de la formación política, pues podernos nosotros como pueblo ejercer el poder que nos corresponde y no ser dirigidos por unos cuantos intereses. Entonces, la formación política está muy fuerte a nivel nacional. La lleva Rafael Barajas, el fisgón. Incluso ahorita, para tú ser militante, tienes que tener el curso de formación política básica. Y para ser candidato va a ser un, 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 ¿cómo se llama? Un, un, un punto, sí. Un requisito, sí. Un requisito tener el curso de formación política y tener el curso para, este, aspirantes a un cargo público de elección popular. Y créeme que esos cursos no están nada fáciles. O sea, yo estoy, a mí como secretaria de Mujeres me exigen tomar todos los cursos, este, acabo de hacer, por ejemplo, una sesión el sábado de siete horas para aprender a hacer análisis coyunturales que son tan importantes para tomar buenas decisiones políticas. Sí. Porque luego, pues, vemos a presidentes municipales tomar decisiones de lo más ridículas. Claro. Que no son necesarias para la comunidad y que no van a traerle ningún bienestar al pueblo. Eso que tú estás platicando, esto y la preparación, ¿es nuevo en Morena? ¿Está mejor estructurado? Digamos que es esta novedad que van a traer ustedes para el 2024. ¿Candidatos que se asegure que son, pues, que están mejor preparados? Claro. Vaya, no estamos hablando de licenciaturas o de ingenierías, no, más bien, que sepan a lo que van. Que tengan una visión correcta de la realidad para poderla transformar. Porque de repente tienes candidatos que vienen de, ¿cómo se llama?, de estratos que no tienen ninguna conexión con el pueblo. Claro. El acierto de Andrés Manuel de poder traer bienestar a nuestro país es el hecho de que él caminó por todo el país, escuchó a la gente y generó una conexión con ellos. Sí, claro. Y entonces él entiende perfectamente y entiende en dónde está parado cada mexicano, cada estrato. Por eso es, primero, los pobres, porque son los más olvidados, los que han generado, a los que se han generado muchas injusticias. Entonces, ahora, a través de la formación política, claro, lo ves, ahorita incluso los presidentes municipales, los regidores, los síndicos, están obligados también a capacitarse en la formación política. El sábado estaba yo en el curso y estaba conmigo en el mismo curso una regidora de San Luis Potosí, y estaba tomando el curso de regidora que tiene que tomar para estar actualizada. Así es. Entonces, me dice, estoy tomando dos cursos a la vez. Entonces, creo que sí estamos dando un paso muy importante como partido a nivel nacional. Sí, y es que es fundamental, digo, porque pues ahora, en el 2021, que fue desastroso para ustedes, en esta cuestión de elección de candidatos, no de todos, usted fue candidato, no de todos, vaya, pero pues había, eligían candidatos a 15 para la hora, ¿no? Exacto. ¿Cómo saber, cómo prepararse en este sentido? En fin, me parece fundamental esto que nos está comentando. ¿La gente tiene acceso a ello? Sí, claro que sí. La gente que nos está escuchando, ¿cómo puede hacerlo? En el Instituto de Formación Política siempre, pueden seguir la página del Instituto de Formación Política, siempre hay cursos, no solamente para las personas que militamos en Morena, o que somos consejeros, o que estamos haciendo una función, para todos, para jóvenes, para mujeres, hay muchísimos cursos, también para, ¿cómo se llama?, para personas que están ya en el poder, que están ejerciendo un poder, y que es importante esta formación. Así es, por supuesto. Bueno, pues ahí está importante la formación, que eso es básico. Antes de pensar en, vaya, en puestos, antes de pensar en que quiero o no ser candidato, es mejor prepárate, ¿no? Exactamente. Yo en todos lados donde estoy siempre hago esa observación, y en todos los grupos de chat donde estoy siempre les digo, tienen que tomar los cursos, tienen que mandar las tareas, tienen que, o sea, y no te dejan faltar más que cierto porcentaje, y si no tienes el papel no te van a dejar participar. Fíjate que ahorita en Coahuila lo vimos, se inscribieron para las diputaciones más de 500, ¿sí? De esos 500 se depuraron 120. ¿Sabes cuántos de esos 120 tenían el curso? Pues no sé, menos del 50. 20 personas. Entonces, es real, está pasando y se está aplicando. Entonces, es importante mencionárselo a la población, ya sobre todo a las gentes que en algún momento pues suspiran a un cargo público, porque pues Morena es de todo el pueblo, de todo el pueblo, está abierto, exactamente. O sea que si yo quiero ser candidato, es mi momento con ustedes. Exactamente, Gil, ya a mí me encantaría, y yo te diría, Gil, inscríbete de inmediato. Muy bien, no, no lo voy a hacer, pero era nada más un cáliz. A ver, pero entonces el tema es que esta es la preparación básica para no tomar decisiones apresuradas, faltando tan poco tiempo para las elecciones. Exactamente, aquí, aquí. O si las toman apresuradas, que sea de un grupo de personas que tiene la certeza de que están preparadas, pues, en todo sentido. Mira, no creo que vayan a ser aseguradas, porque si hay un trabajo previo, o sea, tenemos un dirigente que es Mario Delgado, pero sí tenemos también a Rafael Barajas, que tiene toda la confianza del presidente, que también cuenta eso. Entonces, ya está empatado, eso ya no hay para atrás. ¿Cómo está el tema de, bueno, dejamos este tema, regresamos un poco a lo que nos platicó, esta cuestión de la estructura electoral, que ustedes le llaman? Sí, este, Comités de Defensa de la Cuarta Transformación. Sí. Que, si fueran otros partidos, vienen siendo, ¿no son comités municipales, son seccionales? No, son como seccionales, son los que operan toda la parte electoral. ¿Y cómo van aquí en esta región? Bien, vamos bien, en todo el estado vamos bien, se ha estado trabajando, este, el secretario Mario Dugado ya ha reportado todos los avances y se ha ido trabajando fuerte. ¿Es fácil o difícil encontrar representantes? Supondría que es fácil, porque la gente, la crítica más sencilla y la más fácil, la morena, es decir, pues tienen a todos los viejitos, tienen a todos los de las becas, pues todos ellos son de ustedes, ¿no? Podrías decirte que tienen a todos los viejitos y tienen todos los de las becas. No, perdón, si viejitos es ofensivo, perdón. Es ofensivo, no. No, no quiero, nada más que hice como lo que mucha gente dice, no quiero decir lo que yo lo dije, pues nada más quiero dejarlo en claro. Exactamente. Mira, yo creo que no nos debemos de medir de esa manera, creo que nos debemos de medir por los resultados. Sí. Los adultos mayores están muy contentos con el presidente, son las personas que más te apoyan, que más saben, porque también han vivido una historia de país muy desastrosa y ven la diferencia. Sí. Entonces, creo que son los que dan testimonio de este cambio en forma muy fuerte. Y tenemos, como dices tú, los de las becas, fíjate que los jóvenes son muy adeptos a Andrés Manuel. O sea, son generaciones pensantes que se educaron en el internet, que no siguen canales como oficiales, ¿no? Sino que escuchan diferentes opiniones, son analíticos y saben definir hacia dónde van. Y eso es bueno, creo que necesitamos jóvenes más involucrados en la vida pública. Eso es importante. ¿Ellos son los que hacen fuerte a Morena? ¿O aquí hay que como que desnudar esta falsa creencia que tiene la opinión pública de que la tienen muy fácil, por así decirlo? No es fácil, esta lucha viene de años. Esta lucha viene de años. Claro, el partido es joven, son siete años. Acabamos de cumplir siete años apenas. Sí, claro. Y nos hemos convertido en el partido más grande de América Latina, ¿no? Pero fíjate que no es que la tengamos fácil, sino que el presidente ha hecho buen trabajo. Siempre tienes que recordar que Morena es el instrumento que Andrés Manuel López Obrador creó para hacer esta cuarta transformación. Entonces, nosotros nunca nos despegamos de los ideales del presidente. No somos entes separados. Hay una línea que baja desde arriba porque tenemos un proyecto de nación. No tenemos intereses personales. Es un proyecto de transformación. Entonces, esto lo transmites y tú lo ves, la aceptación del presidente. A mí me gusta mucho caminar. Una de las misiones más importantes como secretaria de Mujeres es entregar este instrumento que es el periódico La Regeneración. Y me gusta caminar con la figura del presidente. Toda la gente quiere que se lo regales, que le digas dónde comprarlo. Pero me gusta caminar con él porque me gusta ver ese amor que le tiene la gente. Porque eso a mí me motiva mucho como secretaria a hacer mi trabajo. Porque estoy trabajando por un líder que cumple. Y eso para mí es muy importante. Yo no puedo seguir gente que no cumple. Como mujer, creo que las mujeres, representar a todas las mujeres del Estado es un compromiso muy grande. Y tenemos que dar pasos certeros y correctos en cada trabajo que hacemos. Ahora, todo esto que me está explicando ya ocurría en el 2021. Y fueron estas malas decisiones. Era otro escenario. Creo que en el 2021 no teníamos nuevos comités. Ahora los comités están trabajando. Pero digamos que estaba el amor, el cariño al presidente de la República. Sí, al presidente de la República. Claro que sí. Y quizá no se supo aprovechar. No entiendo. Entiendo yo. Fíjate que sí, sí, sí te entiendo a dónde vas. La Cuarta Transformación no ha llegado a San Luis Potosí. Sí. No ha llegado. Morena tiene que hacer un trabajo muy fuerte para poder hacer un estado color guinda. Muy fuerte. Sí tienes en el hecho de que no hemos sabido aprovechar. Creo que nos ha faltado mucha unidad. Mucha unidad y mucho trabajo. Mucho compromiso. Pero estamos a tiempo de construir todavía. Estamos cada vez que sales a territorio te das cuenta de la aceptación que tiene Morena, de la confianza. Sí te piden, te piden candidatos que estén identificados con el movimiento. Que tenga los principios y valores del movimiento. O sea, la sociedad ya es muy crítica. Así es. Ya es muy crítica. Ya no se creen las mentiras. Ya no se creen las manipulaciones. Entonces, nosotros tenemos que considerar eso y tener mucho cuidado en las personas que elegimos o que dejamos entrar a nuestro partido. Así es. Y en el caso de San Luis, bueno, pues también está este asunto de sus aliados, ¿no? Que en el caso de San Luis, pues gobierna uno de sus aliados. Exactamente. ¿Cómo ir ahí caminando junto al Partido Verde? Exactamente. Porque, pues así como se ven las cosas, quiere acaparar en realidad todos los espacios. Pero ahí está Morena. Ahí está Morena. Sí. Y Morena no es, el presidente de la República no es el Partido Verde. Digo, es importante. Sí, claro. Es aliado, pero no vinculado totalmente. No, 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 es aliado de nuestro presidente, un aliado valioso porque ha ayudado a generar toda esa mayoría que el presidente necesita. Pero hay un pero. Hay un pero. No es Morena. Sí. No es Morena. O sea, los principios de cada partido son diferentes. Son valiosos nuestros aliados, pero el que trae un proyecto de nación, el que tiene este, esa visión de transformación es Morena. Y para que llegue a la cuarta transformación a, no ha llegado a la cuarta, bueno, ya dijo que no ha llegado a la cuarta transformación, ni con el verde. Pues es un aliado valioso, como te digo, es un aliado valioso, es el hecho de que esté trabajando de la mano de nuestro presidente, esté trabajando en coordinación con el gobierno federal, es muy importante para San Luis Potosí. En ese aspecto, pues es, lo está haciendo bien, ¿verdad? Pero los, los, este, ¿cómo se llama? Creo que Morena debe generar sus oportunidades, debe de, de trabajar en todo eso. Este, es difícil la lucha, pero no imposible. Así es, así es. ¿Y se podrá ya tener resultados en un año más? Pues estamos trabajando para eso. Para eso. Para eso, Gil, estamos trabajando para eso. Desde cada uno de nuestras tingenes. ¿Tiene candidatos ya Morena? Este, pues no, ahorita todavía estamos. Pero no son ni los tiempos, pero hay quienes dicen. Claro, claro, yo creo que siempre Morena, este, la gente lo ve como un, como el futuro, ¿no? Sí. Entonces, claro, este, que hay gente que está tocando la puerta, que quiere entrar. Este, nuestra presidenta dio una, una entrevista hace poco, en el mes de marzo en la Huasteca, en un medio, donde comentaba que, pues sí, Morena tiene las puertas abiertas, pero sí tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? En el momento de elegir nuestros candidatos y a quién le abrimos nuestro partido. Así es. Eso, eso yo se lo agradezco muchísimo a la señora Rito Salia, que considere siempre con cuidado, este, dar los pasos para, para poder generar, como te digo, no es avasallar, es construir, es construir. Claro, eso, eso es importante. Mijo, ¿y su secretaría? ¿Cómo está trabajando? Pues, mira, yo estoy muy contenta trabajando, este, la Secretaría de Mujeres, su trabajo es, pues, vincularse a todo, organizar y vincular todo lo que refiere a las mujeres. De cierta manera, trabajo directamente con mi secretaria nacional, que es Adriana Grajales Gómez, y tengo una agenda nacional. Desde arriba nos marcan todos los trabajos que tenemos que hacer en coordinación. El tema más importante es combatir la violencia contra las mujeres. Este, la violencia está tremenda en todo el país, la violencia política también, la vivimos las mujeres todos los días, a cada momento. Sí, pues. Alguien lo tiene que decir, yo ya lo digo en todos los foros, la sufro yo, la sufren mis compañeras del comité, la sufren mis compañeras consejeras. Y la sufren muchas mujeres. Ayer estuve en una, el martes, perdón, estuve en una asamblea de los tribunales electorales y, pues, también, o sea, y hay preocupación sobre esa situación que vivimos las mujeres. Entonces, las acciones tienen que ser más firmes de parte de la Secretaría para poder ponerle un freno y un alto a esas situaciones. ¿Usted ha vivido violencia? Sí, ¿cómo no? Claro que sí. Yo, en lo personal, violencia, yo soy muy afortunada. Yo no te voy a platicar una historia triste de mi vida. No, 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 violencia política. En lo personal, digo, bueno, es que es importante mencionarlo. Tengo un, mi papá fue una persona que nos trató con un respeto total. Mi esposo igual. Así es. Mi hermano Eduardo Castillo, que me dio la confianza para estar aquí. Pues tengo toda la confianza y el respaldo de él. Y qué te voy a decir, te vas a la política y te encuentras con que esa violencia es como un regalo que te quieren dar. Pero gracias a Dios soy una mujer con alta autoestima, que es un regalo que no recibo. Sí. Hay algo que aprendí cuando empecé a ser regidora. Entré de regidora sin ninguna experiencia política. Y ahí me encontré y tuve que hacer trabajo fuerte con el secretario que era en ese momento, Rubén González Juárez. Y él me enseñó algo que mantengo mucho en mi cabeza, que me dijo, Mico, trabajo matagrilla. Desde ese momento no paré y no he parado. Y no soy de parar. Así es. Si me entiendes, creo que tu trabajo es lo que hace que te respeten y te consideren. Así es. Si hay algunas personas que todavía eso se lo quieran pasar, pues ya son misóginos. O son gente que no tiene seguridad en sí misma. O son gente que no tiene una visión amplia. Porque yo te voy a decir una cosa. La evolución que estamos dando las mujeres en la política es muy grande. La confianza que le ha dado nuestro presidente a las mujeres es inmensa. Tenemos números rotundos. Claro. Tenemos cuántas mujeres son gobernadoras actualmente y cuántas mujeres emanadas de Morena. ¿Cuántas senadoras tenemos? Mujeres de la clase de Rocío Nale, que hizo una refinería en tres años. Y todavía no le salió en una cana ni se cansó, porque todavía la mujer va al Senado y lo discute y lo dice con una fuerza y todavía quiere ser gobernadora de Veracruz. O sea, tenemos a una Rosa Isela a cargo de la confianza. La acabamos de ver en Estados Unidos defendiendo la soberanía mexicana. ¿Cómo crees que nos sentimos las mujeres? Tenemos a Rita Usala Rodríguez como presidenta de un comité. Somos más consejeras, son mujeres en el consejo. Somos más mujeres en el comité ejecutivo estatal. Entonces, eso te da una idea de la fuerza tremenda que estamos agarrando las mujeres. Los hombres inteligentes van a saber aliarse a mujeres inteligentes. Los hombres que no tienen un correcto nivel de inteligencia te van a querer minimizar, aislar, suprimir. Y pues ahí no tiene ni caso caminar con hombres así. Entonces, creo que los espacios se abren correctamente para las mujeres y creo que es el momento de tomarlos las mujeres. Pues me parece muy clara, muy conciso la visión. Y bueno, pues no por nada, pues está ahí en esta Secretaría de las Mujeres. Ya con esta mística y con esta filosofía del partido, pues muy metida. Desde siempre, ¿no? De ahora. Sí, desde... Porque, híjole, pues ha sido una mujer que, a pesar de los vendavales de Morena en tantos años, ahí se ha mantenido, ¿no? Exactamente. Sí, 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 me he mantenido. Soy de convicción. Claro. Amo mi país. Eso es lo que me mueve. Me siento afortunada de ser Secretaria de Mujeres de Morena. Creo que es una de las cosas más bonitas que me ha pasado. Es un compromiso muy fuerte. Fíjate que una de las acciones más importantes que tenemos que hacer todos los meses es visibilizar el 8M y el 25N. El 8M, que es el de los derechos de las mujeres, el día que se lucha, que yo digo que no es una lucha, son actos de justicia. Así es. Y el 25N, que es el día contra la no violencia de las mujeres y niñas. Entonces, esas son de las cosas que más me satisfacen, ¿no? Es de poder ser un pivote para que esa lucha continúe y esos logros continúen en la mujer en San Luis Potosí, en el Estado. Y a eso nos sumamos sin duda aquí también en Noticieros Cable. Y bueno, pues esperemos tenerla más seguido. Ha sido una plática, me parece que muy completa, muy, muy, muy puntual también por sus respuestas. Claro. Abordamos por lo menos seis temas torales, me faltaría el último. ¿Ustedes habrá candados para usted? No, no es que haya, es que no quiera que sean candidatos, pero ya se ha evaluado qué va a pasar cuando se definan las candidaturas. Los miembros del comité, cada uno de los secretarios podrán ser candidatos, les gustaría ser candidatos. ¿Qué se ha hablado al respecto? Claro, no, ya hay un plan, o sea, no creas que estamos actuando en forma improvisada. Va a haber una encuesta, va a haber encuestas en todo el Estado para medir la aceptación de esos candidatos que en un momento quieran levantar la mano y ser, o que alguien desee invitar, ¿verdad?, a alguien, va a haber una encuesta. Y esa encuesta pues va a definir quiénes son los mejores posicionados y quiénes son los que pueden aspirar a tener una candidatura de Morena, aparte de todos los demás candados, ¿no? Sí, claro. Pero sí, sí va a pasar por un filtro. O sea, va a ser general, no va a haber discriminación. No, no, creo que vamos a cuidar eso, que no haya discriminación. Va a haber esas encuestas que van a medir a los aspirantes. Sea quien sea. Sea quien sea, se tiene que medir. Porque creo que es sano decirlo. Es sano. No, no, eso de decir, yo soy secretaria de Mujeres y no voy a ser candidata porque no quiero violentar la confianza de quienes me pusieron aquí. Pues hasta eso es hasta falso en ocasiones, ¿no? No, digo, termina ya después, terminan ya poniéndolo de diputado plurineminal o en ese sentido, ¿no? Cosas así, ¿no? Quizá mejor hablar de frente. Cada quien tiene las posibilidades de ser candidato. Ajá, sí, exactamente. Yo creo que todas las posibilidades de los aspirantes están ahí jugando y es importante que se mida de esa manera, ¿no? Y es importante, pues ahorita en cada momento, pues estamos ocupados en nuestro trabajo, ¿no? O sea, es, a mí luego me preguntan y le digo, pues es que apenas estoy empezando a, yo lo, lo, a veces pienso, no es como un plato de comida, apenas estás empezando a comer y ya quieres que pienses en el postre, ¿no? O sea, creo que ahorita todos estamos inmersos en nuestro, en nuestro, ¿cómo se llama? En nuestro quehacer diario. Sí. En nuestras tareas, en nuestras misiones, en nuestros, este, encargos que nos dieron, este, desarrollándolos y tratar de tener, pues los mejores resultados. Y creo que esos resultados son los que te posicionan. Como te digo, trabajo matagrí. Así es. Sí, ahorita están en flanca, en flanca construcción. Exactamente. Ya después se definirán quién encabece ese esfuerzo, ¿no? Esos esfuerzos. Exactamente. Y hay que tener siempre altura de miras, ¿no? De repente, pues siempre pensar que, que los que resulten en las encuestas, pues son los que tienen más aceptación, ¿no? Así es. Entonces, no, no empeñarte en, 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 en ir contra eso, ¿no? Es, es ya, este, proteger el proyecto de nación. Y sobre todo también quien, quien nos represente bien. Quien de veras tenga, y te digo que es lo que pide la gente cuando tú platicas con ella, cuando tú vas y entregas. El periódico La Regeneración, que es este, este, es un instrumento muy importante. A mí me permite llegar a la gente, dárselo en la mano, verla en los ojos. Así es. Y decirle, esto es lo que está haciendo el presidente por las mujeres. Y platicarle del proyecto de nación, y entonces mides. Así es. Es un trabajo muy bonito, la verdad. Sí, y bueno, pues ahí la pregunta más clara es decir, a ver, ¿quién nos representa en el Congreso del Estado? Por ejemplo, a ver, dígame, ¿los tres diputados de Moreno en el Congreso? Sí. Y pues ahí esa desasociación, no en todos, pero sí en lo que ocurre y lo que está usted finalmente diciendo, ¿no? ¿Quiénes nos van a representar? Exactamente. Pero bueno, así las cosas. Muchas gracias, amigos. Una, una agradable plática, me parece. Ya nos están criticando por haberle dicho viejitos a los viejitos, pero fue de cariño, y la verdad es que no eran mis palabras. Espero no haber ofendido. Si ofendí a alguien, pido disculpas. Lo platicaba, ya ve cómo somos en Río Verde, ¿no? Me refería, vaya, a los adultos mayores. Claro. En ese sentido, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, y abramos este canal de diálogo con Morena, porque mucha gente que nos está escuchando, creo que quiere saber de ustedes. Claro. No, pues yo muy agradecida por la invitación, ayer que me mandaste el mensaje me dio mucho gusto. Creo que es bonito venir a hablar de todo lo que se está haciendo, y sobre todo, hacer conciencia a las mujeres que el presidente nos necesita, que el pueblo de México nos necesita, que Morena los necesitamos, y que estamos bien dispuestos a trabajar con todas las personas que se quieran sumar. Hay más obradoristas que morenistas, pero todos suman. Por supuesto. Todos suman. Gracias, Nico. Ándeles, sí. Y nos vamos a hacer una pausa, regresamos para platicar con alguien que sería extraordinario, candidato de Morena, no sé si a la presidencia de alguna diputación, el maestro Eduardo Hernández Molinar, yo soy su manager a partir de hoy. Gracias, Nico. Gracias, Gil. Gracias, un saludo. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más.